México, F. Guión con corazón y humildad del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, asumió el cargo de gobernador de Morelos, y prometió un futuro brillante para este estado. Durante la toma de protesta en el Congreso de Morelos, Cuauhtémoc ofreció lealtad al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, así como su compromiso para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Blanco asumió en un mensaje en Twitter, que inicia una etapa de grandes transformaciones para Morelos, sé que nos espera un futuro brillante, arrancamos con grandes retos pero con una entrega total, gobernaré con corazón y humildad. La senadora Olga Sánchez Cordero, asistió a la toma de protesta. Sánchez se convertirá en secretaria de Gobernación de México cuando AMLO asume el cargo el próximo 1 de diciembre. Blanco ganó con un 53% de los votos las elecciones estatales del 1 de julio, en las que concurrió con el evangélico partido Encuentro Social, PES, en coalición con el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Liderado por López Obrador, del fútbol a la política desde el año 2015, Blanco había sido alcalde de Cuernavaca, una ciudad de 338.000 habitantes situada a 85 kilómetros al sur de Ciudad de México. Anteriormente Cuauhtémoc de 45 años, comenzó a jugar al fútbol a los seis años, fue un destacado jugador del Club América, y participó con la selección mexicana en tres mundiales de fútbol, Francia 1998, Corea Japón 2002 y Sudáfrica 2010. Esta misma mañana, el Tribunal Electoral Mexicano ratificó la victoria electoral de otro exfutbolista, Manuel Negrete, quien asumirá la alcaldía del distrito de Coyoacán, en Ciudad de México.